El sueño para sido no volver a más que me pintaba las manos y la cara de azul y de proviso en el viento la vida me dejó y me hizo volar en el cielo infinito volaré, volaré, cantaré de luz, de piso, de luz de lice, de piso, de la luz y volando, volando, vení con mi cuento más romano que el sol y me trajo en el mundo el talento de pasiones volaré, cantaré, cantaré de luz, de piso, de luz de lice, gritaré la luz el sueño para sido no volver a más que me pintaba las manos y la cara de azul y de proviso en el viento la vida me dejó y me caí a volar en el cielo infinito volaré, cantaré de luz, de piso, de luz de lice, gritaré la luz volaré, cantaré, cantaré de luz, de piso, de luz de lice, gritaré la luz el sol El profundo parecido no volverá Y me metaba la mano en la cara Y de improviso me vengo la vida me llevo Y me llegué a volar en el cielo infinito Volaré Oh, la tarde Oh, oh, oh Nel luz, mi pinta de luz Feliz que mi pinta de luz Nel luz, mi pinta de luz Feliz que mi pinta de luz Nel luz, mi pinta de luz Feliz que mi pinta de luz Nel luz, mi pinta de luz Feliz que mi pinta de luz Nel luz, mi pinta de luz Nel luz, mi pinta de luz Feliz que mi pinta de luz Nel luz, mi pinta de luz Feliz que mi pinta de luz